Este año ha sido un año muy importante, ¿por qué? Porque volvimos al génesis, al principio, al deporte de la barriada, a volver a los barrios, a volver a los niños, al deporte sencillo, el básico, a la formación. Realmente yo me siento supremamente feliz, contento, por esa labor que ha hecho Inderva en este año. Sin duda, con tan poquito dinero, se ha hecho muchas cosas. Primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y segundo, a nuestro alcalde, de nada sirve uno tener ideas y querer ayudar o contribuir con el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas de nuestra ciudad. Sin tener un alcalde que apoye y que le guste el deporte y la recreación, yo creo que Barracarme hace muchos años no tenía un alcalde que estuviera tan comprometido y que respetara las decisiones que se buscan para mejorar el deporte de nuestra ciudad, para mejorar los espacios recreativos para nuestra ciudad. Hoy premiar a nuestros deportistas que nos han hecho quedar bien a nivel municipal, departamental, nacional, es un reconocimiento de verdad importante, que vale la pena. Y eso demuestra que tenemos un deporte que está creciendo, un deporte que nos está haciendo quedar supremamente bien. El deportista de oro, Cacique Pipatón, Barranca Bermeja, 2016. Ainara Serrano, del deporte del BMX. En Barranca Bermeja, si es posible volver a tener deporte, deporte de calidad, deporte competitivo. Y poco a poco vamos a llegar. ¡Gracias!